Lanzaron la campaña Noche Libre de Acoso y Violencia Y cortaron un montón de calcos y folletitos para repartir en bares Un montón, porque chicos, hay que cortarlo ¿Y quién organiza esto? Ah, vos, Majo, contame Hoy estamos largando la campaña de sensibilización que se llama Noche Libre La noche libre de acoso y violencia sexista en los distintos bares de la ciudad Vamos a hacer una recorrida contándoles un poco de qué se trata esta propuesta Que está en el marco de la misión Ni Una Menos En donde vamos a llevar un decálogo de buenas prácticas, material para los bares Para que empecemos a construir una ciudad segura y libre de violencia para las mujeres Arranquemos con la recorrida Vayamos a Bonscott Ah, pero ponemos un poquito, que acá no se ve nada Ahí vemos como Majo querés, les explica a los chicos del bar Que el objetivo es visibilizar y sensibilizar sobre las formas de acoso y violencia Que se ejercen en centros culturales y boliches O sea, comprometer a dueños y empleados de bares Para que sean aliados en conseguir una ciudad segura y libre de violencia machista ¿60 pesos las papas del cambio con roquefort? Traigan Aguante y cidísimo, Scott Y seguimos de recorrida No sé cuánto caminamos, pero parece que llegamos a Barcelona Porque atrás de la barra está un indefintista catalana Majo y su grupo siguen explicando la propuesta Si no haces nada, se vuelve a victimizar a quien ya sufrió la violencia Y además le das impunidad al agresor Así no va Si alguna vez sos testigo de una agresión, lo que tenés que hacer primero es atender a la víctima Y después buscar que vaya a un lugar seguro o con alguien de confianza Bueno, los acompañamos a un bar más y los dejamos trabajar tranquilos Y de paso vamos con el dato clave Cualquier situación de este tipo se puede denunciar en la línea 144 Al área de resistencia de mujer es 0800 444 0420 O al teléfono verde es 4802 446